Cuando llegué a este país, todos, mi familia incluida, creían que yo era una chica. Mi madrastra era estricta y religiosa. No me trataba como mis hermanos varones y eso me dolía. En la adolescencia me di cuenta de que no me atraían los chicos, sino que quería ser uno de ellos. Cuando se enteró mi familia, me obligó a irme de casa. Así, dejé atrás toda mi vida. Acabé sin hogar en una gran ciudad mientras trataba de entender quién era. Estaba traumatizado e intenté suicidarme dos veces. Luego encontré una comunidad que me apoya y a un hombre a quien considero un padre. Gracias a su cariño y su aceptación verdadera, me di cuenta de que podía ser yo mismo también por fuera. Por fin me siento a gusto conmigo mismo. Hoy me siento libre.